Bueno, ahora vamos a hablar cómo escribir y desarrollar Ascender en BCD. La charla es también como la que di ayer, 100% práctica. Así que les pido que por favor levanten la mano quien sabe desarrollar Ascender. No pasa nada. Bueno, por lo que ya esperaba algo así, así que lo que voy a dar es bastante básico. Vamos a empezar. Gracias. Bueno, una mini introducción de Ascender. En Ascender tenemos... ¿Sabe lo que es Ascender? Bueno, en Ascender tenemos los registros de propósito general, los registros de offset, los plugs, los punteros, ¿sí? Bueno, para escribir Ascender podemos utilizar, por ejemplo, el NASM o el AS, ¿sí? NASM es el NASM es el de Genu. ¿Sí? Genu. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escribir en la pantalla, ¿sí? Hello World, es lo más básico que se puede hacer, pero OpenBSD, ¿sí? Lo primero que tenemos que poner esto, lo voy a acumular para ese, ¿sí? Lo primero que tenemos que poner es una referencia de donde fue escrita una nota, que es identificación de OpenBSD, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Está acá? Pues en la sección Data, vamos a escribir Archi, bueno, ahora vamos a ver esto. Gracias. Bueno, este programa ya lo escribí utilizando el formato de IT&T, ¿sí? Saben que hay dos formatos, que es el formato de Intel, que también lo voy a mostrar ahora, y el formato de IT&T, ¿sí? Las diferencias básicas son la sintaxis en la cual se tiene que escribir. En IT&T le ponemos el porcentaje a los registros, se mueve de izquierda a derecha, y en Intel es al revés. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera... En Intel sería así, pero para mover un valor a, ya sé, a AX. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Sí? En Unix se utiliza AT&T para escribir la C cela, ¿sí? Aunque se puede utilizar en la numbratura de Intel. pero cuando lo queremos compilar si esto tenemos que utilizar por ejemplo si vamos a escribir la forma de Intel tenemos que utilizar NASM ¿si? porque AS es la única que soporta AT&T bueno acá pude el stack los números de byte que voy a escribir después hago la referencia a la string ¿si? la string es el O acá está la referencia Puyo uno para que salga desde el DAU el O el SISCALL y llamo al SISCALL 80 ¿si? la in 80 ¿si? ¿notan la diferencia que hay con ah no notan la diferencia porque no sé usted a ver ¿sabés? ¿notan la diferencia que hay cuando yo llamo a la SISCALL en un Linux? claro acá también se pasa en un Linux claro si, si, si el Linux lo hace falta bueno una vez le llamo a la INTO 80 lo muestro en la pantalla esto esto de abajo es para salir de forma limpia ¿si? limpio el stack seteo ahí de X a 0 pongo el retorno y llamo otra vez acá pero con la INTO 80 así que va bien lo que estoy puyando a la X lo que estoy moviendo a la X antes llame a la X4 y la llamo la 1 bueno bueno para compilarlo esto tenemos que generar primero el punto O el objeto así que bueno yo ya lo tenia creado eso es lo que me queda y después hay que iniciarlo con el INTO ¿si? en la misma forma gracias Gracias. 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 Es el campeón. Pero ya lo vamos a hacer. Pero se entiende, ¿no? Cuando va a vivir... ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió todo? Bueno. Tendría que haber empezado con este en realidad. Antes que con el otro, ¿por qué? En este ejemplo, yo lo que hago es... salir con este... ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que muevo uno, saco la... Muevo uno y saco la disto ochenta. ¿Sí? Ahora con el otro... Lo que hago es... Lo que hago es... Éxito limpio. ¿Sí? Lo que hay... Lo que hay... Lo que hay hoy es reciente. Lo que hay que hacer es... Lo que hay que hacer es volver... Lo que hay que hacer es... Lo que hay que hacer es... lo que hay en la parte... Fíjense, acá con Gb estoy viendo el mismo modelo Desasamble, desesamble Esto es lo que yo veo que tengo en Hello, en el binario Desasamble, si yo no lo quiero ver, ahora lo voy a poner para que vean la diferencia en Intel Se ve como estoy moviendo de los registros los valores Fíjense, el último, donde se está 27 Arriba, como vuelvo, mod peso 0x1 a EAX Y abajo, en Intel, es mod EAX 0x1 Ok, al revés Bueno, vamos a ver ¿Verdad? 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 O sea, el asamble, como lo escribas, yo quiero poder agarrar el asamble directamente con Gb ¿Sí? ¿Verdad? 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 Es... Bueno. Explico el código rápido. Defino el puerto. Bueno acá llamo la bebería. Defino el puerto. Defino entrada, salida. Erro. абro el socket. abro el socket, le digo a la familia, el tipo de stream, el protocolo le digo que va a escuchar, que acepte conexiones escuchando donde va a tirar las cosas que acepte la Y ¿se entiende el código este en C? ¿todos entendieron todos? ¿es si o no? ¿se entendió el código C? bueno bueno ahora lo vamos a hacer en la célula primero le pongo la identificación voy a pintar una de ahí arriba ¿si? para que se pueda identificar que está escrito para OMSD que si yo lo quiero cambiar acá pongo lo que yo quiera acá es donde estoy compulando el socket ¿si? donde lo voy a limpiar el exec B la llama de exit protocolo el 7DIN y el 7A bueno las secciones empezamos con la sección Donda ¿si? esta sección Ritualidad ahora se puede escribir la sección Data bueno sección Texto empieza bueno acá yo le puse un NO ¿si? que es NO operación ¿para qué lo puse? ¿para qué lo puse? para poder meterle un breakpoint que en realidad vean que yo recién en el programita anterior en el de Hello si? yo le quise poner un breakpoint y no me jodó porque no podía parar no tenía donde parar si yo le podía haber puesto un breakpoint memory sin movilaxis y que pare lo que yo quiera también ¿si? pero acá yo le estoy poniendo uno para que yo cuando ponga build la función Stata pueda parar ¿si? voy a parar acá ahora vamos a ver bueno esta es una forma con un SOM de solear e a x con e a x para que quede e a x quede en 0 se puede hacer otra forma también para que quede en 0 pero bueno esta es la que se suele utilizar bueno puse el protocolo que ya lo pase pasando que estaba acá arriba el stream la familia huevo si socket que estaba acá arriba si a la x a la x si y llamo a la y si en vez de hacer un mod L se sumó a la base de abajo porque no es cuando lo compilás no es más corto del compilado ¿como? cuando compilás un mod L son 4x si si se sumó a la base de abajo a la base de abajo a la x ¿sí? si no o sea no no si si porque estamos usando a la x o sea te lo rellena por mas que igual le ponga mover uno te lo rellena después te lo rellena con 0 o sea si vos movés a a a a a si uno te lo rellena el resto ¿se entendió? bueno eh huevo esto a la x ya por ahí si limpio el stack lo guardo 7b otra vez a 0 y bueno acá salgo que no vimos lo que hice antes bueno esto lo estoy haciendo en San Blato que muestra el mismo código que yo tenía aquí fíjense que ahora me va a dejar ponerle el Blinkpoint si que me lo puso en la posición de Mori a 0x1c que se ve arriba, que adónde está el logo le puse que desensamble esa poción de memoria y empezó desde ahí también acá lo que puse acá tres ahora en acá tres podemos ver todas las todas las circunstancias que tuvo ¿si? ¿se entiende? ¿se entiende? bueno, preguntas hasta acá Sí, sí, sí Abro el socket Una vez que se abre el socket Este es el servidor Este es el servidor del cliente Se conecta, ¿sí? Con un socket al 666 ¿6? 436 Y el servidor lo que va a responder es un execp Y ese execp va a llamar a bien SH ¿Sí? Y claro Y bueno, acá porque está todo referenciado Pero en realidad yo lo hubiera escrito todo de hoy Y hubiera sido mucho más publicado Sí Sí, sí, sí O estábada El código C es Qué sé yo O más Más legible Y bueno Pero en hacer leer Bueno Se hace lo mismo Además El código C Cuando Si yo lo compilo Esto Pues Ute Y bueno Y bueno Fíjense que el Código C es más pesado, ¿sí? ¿se ve el tamaño? Port BIM es el que está en Assembler y Port, ahí está el tamaño al lado del mes, es el que está en Assembler, se le preguntaron muchísimas más cosas, ¿sí? Esto es un programita muy chiquito, pero es un programa súper extenso, se va a notar la diferencia. ¿Preguntas? Pregúnteme, porque si no es medio difícil explicar hacerlo. ¿Qué? Y, mirá, yo la verdad nunca hice ningún desarrollo, yo nunca me puse a escribir una aplicación en Assembler, todos los desarrollos que yo hice en Assembler fueron todas cosas así chiquititas, como esta, qué sé yo, nunca me puse a escribir una interfaz gráfica en Assembler, ¿entendés? Pero, sirve mucho saber Assembler porque si vos tenés la interfaz gráfica escuita, no sé, C++, ¿sí? Y si intentés hacerlo, la podés devaguear, ¿sí? Porque cuando la estás devagueando, siempre la vas a hacer Assembler. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Robar? 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 Yo no trabajo desarrollando Assembler. ¿Y cuándo, cuándo vas a iniciar en Assembler? ¿Cómo? No se van a llenar de olos por programas de Assembler. No es que se van a llenar de olos por programas de Assembler. Yo creo que nadie se llenaría de olos contra Assembler. Es más, ahora en el diario, no van a haber un aviso clasificado que diga, se busca programas de Assembler. Sí, yo no lo hice. No, yo no lo hice. Yo no lo hice buscar. Gracias. Bueno, una de las preguntas que les de un chiste, que sea referente a Assembler, en serio, para mí es un poco difícil de explicar Assembler, pero está interesante, me pareció interesante hacer una introducción muy chiquitita, referente a lo que di ayer, para que hoy puedan ver que hay, que se puede escribir código Assembler, que se pueden hacer cosas en Assembler. ¿Qué se yo? No sé. Lo que pasa es que me parece que están tomando el Porn Bean como si fuera una gel coating. Y nada, que ver, el Porn Bean es lindear un socket a un console, o sea, están usando, no sé, Netcat hace lo mismo, ¿no? No, 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 no. ¿Puedo hacer una pregunta? Fíjense, todos los C que están ahí en la Riva no se preguntan. Bueno, no hay nada. ¿Preguntas? Vos estás escribiendo y cobriendo el programa de Linux, abajo de tu kernel de Linux. ¿Vos estás hablando de Linux, abajo? VCD. Bueno, vamos a hablar algo. Escribir un programa de C en Linux, en un VCD, o en un Unix, es muy parecido, porque se hizo la convención que dijo él que es la convención C. Bueno, ¿se puede utilizar la convención C? Sí, si vos querés la puedes utilizar. ¿Cómo? No, bueno, pero se puede utilizar. La mayoría de la gente que aprende la usa. Es más, en Linux se utiliza muchísimo más Intel que IT&T, ¿sí? Bueno, mi experiencia, no sé. Bueno, te termino la pregunta. Este, en definitiva, lo que quiero hacer es el procesador que está dentro de la máquina, independientemente del sistema operativo. Este, ¿emanejás con llamadas de introducción? No, 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 esto no es fuera del sitio evolutivo, esto no. O sea, las llamadas que yo hice son llamadas al kernel, las llamadas de divin son al kernel. No estoy llamando o escribiendo directamente la cara de video. Esa es la pregunta, si es posible acceder directamente al hardware. ¿Acceder directamente al hardware? Pasando por encima del kernel. No, o sea, una vez que estás dentro del kernel, lo podés pasar directamente al hardware. Tenés que haberlo hecho antes. El que habla para el hardware es el kernel. Y además, el hardware habla, no habla de, acá estás en 32 bits, el hardware habla de save. ¿Sí? O sea, el hardware, el hardware, el BIOS. ¿Sí? El BIOS habla de save. ¿Entonces se puede escribir un trailer? Un trailer sí se puede escribir, pero un trailer para el kernel. El kernel va a hablar, ¿me entendés? No sé si me explico bien. Si vos querés hacer algo para hablar directamente con la BIOS, se puede hacer, qué sé yo, pero tenés que hacerlo en save. No podés hacerlo en BIOS. O en la BIOS habla de save y tenés que utilizar las interrupciones de la BIOS. Pero es posible que vos escribís un pedazo de código que habla directamente con la BIOS y no tenés restricciones del kernel para hacer eso. Y sí, por supuesto que se puede. Alguien lo dice, porque si no, no tenés que usar algo. Bueno, tenés que tenerlo. Claro, tenés que tenerlo. Tenés que tenerlo. Si no tendrías problemas, pero para ejecutarlo al cáncer, ¿no tendrías que tener problemas de ruto o algo? Sí. Bueno. Bueno. ¿No lo hemos dicho? Bueno, pues lo digo con experiencia, con un sistema de aplicación y con un sistema de aplicación. Es una cuestión de anillos y seguridad del teléneo para usar. ¿Está bien? Car�le con un min 0 y el acceso. A partir de ahí para arriba, que quien se usa 3, no podés tocar. ¿Está bien? Si querés hacer eso, que querés hacer los de tocar en hardware, tendrás que, Haces un bootloader, y cargas, y estas en el modo PC, y lo haces en el mismo tiempo. Pero la idea es que la BIOS, después que pasaste en el bootloader, no has hecho más. Bueno, el bootloader es una función de la BIOS que lo que te hace es cargarte el disco. Lo que podes hacer es, primero tenes el hypervisor, después tenes el BIOS y después tenes el pincero. ¿Está bien? Bueno, y después con el BIOS en Space, que es lo que estamos usando acá. Si vos querés, no sé, yo lo que hice fue un programita para escribir en un driver de VGA. Y ese driver de VGA, cuando lo que agarrás, es directamente hablar con el BIOS. ¿Si? Entonces podés llamar a... Yo no sé, los rules que te envíos hablan de que han ido al BIOS. ¿Si? Por ejemplo. O escribir un kernel. ¿Si? O, no sé, muchísimas cosas. Y ahora no sé para qué te regalas, me parece. Algo clásico es, en ese puerto paralelo, donde cada una de las líneas responde a una posición del móvil. Y en esa línea, vos podés poner el software para encender o apagar una cosa. Y eso. Un caso tiene que ver con la comunicación del santo. Haciendo que escriben directamente una posición de memoria, que si te apaga algo, está controlado en tu orden. ¿Está bien? Pero... Lo que vos... No... Me parece como estás hablando. Si vos te estás discutiendo, eh... Los manuales de Asimble Radio OEC, que te dicen que vos podés escribir directamente. Vos escribís una dirección de memoria... Claro, pero vos siempre vas a estar utilizando un int del kernel, que a su vez el kernel, se lo pasa el BIOS. Es el que escribe en realidad... Claro. Claro. Lo que es el kernel, el kernel pasa de 2003 a 20. Entonces... Creo que eso es un software, ¿verdad? Vamos a usar un software para poder escribir una de estas posibilidades porque vos querés estar en la producción en 20. El kernel lo toma y lo escriba. Ahí está. Si no, ten en cuenta que si vos pudieras escribir donde vos quieras el hardware, eh... Podrías tener... Eh... No sé... Cualquier programa que funcione mal, te rompe el hardware. ¿Entendés? Lo S, ¿no? Lo S, ¿no? Claro. Bueno, pero el S, re viejo. Claro. Eh... Te puede romper del kernel hardware. O sea, te afecta el kernel hardware. Sí. Sí. Y sí. Claro. La beca está en saber cómo saltar eso. Si hay alguna forma de saltar eso. ¿Sí? Eh... Pero bueno, no estamos hablando de seguridad. La charla es de... De desarrollo. Eh... Tienen... Acá lo que dicen fue hacer un cambiado hexadecimal de diario. Fíjense... No sé yo. Las instrucciones... Saben que las instrucciones... Eh... Se escriben también en hexa. ¿Sí? Eh... Por ejemplo... No sé... Eh... Un jump es E-B. ¿Sí? Por ejemplo, un jump, un loop infinito sería E-B-G-E en un procesador de x86. Claro. No sé si es E-B. Pero la razón que molesta en lo sé... Eh... ¿Podrías mostrar cómo se está sacando el botón o el recuerdo de dónde están? ¿Cómo? El recuerdo de dónde están? El recuerdo de dónde están. ¿El recuerdo? El recuerdo de... Sí. El recuerdo de dónde están. El recuerdo de dónde están. ¿Para qué querés sacar los sucesos? ¿Y para qué querés sacar los sucesos? No es de seguridad a la charla ¿Qué? No, no lo hacés más chingos ¿Alguna otra pregunta sobre Assembler? Si no, ya terminamos ¿Sí? ¿Y a qué te referís? ¿Referente al tamaño? ¿Y cambia las cosas que le va a apuntar al binario? Pero igualmente eso es el C Si vos escribís un código en C Y la agarrás y le querés apuntar todo al binario Y le ponés un montón de... ¿Qué se llama? No sé, lo típico de ponerle los símbolos ¿Sí? Si vos le ponés los símbolos a él del binario Te va a apesar más Y ponéle Eso es un flag ¿Entendiste? ¿Alguna otra pregunta? ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!